Bueno, de sabor a valgo por la derrota, al final veníamos a jugar a esta pista con muchas bajas, más que la semana pasada, y era un desafío bastante importante, pero que en los dos positivos que hemos dado de acá, hemos competido hasta el final, se ha visto un equipo compacto y que sabía lo que venía a ser, y bueno, por detalles cae del otro lado la victoria, y nada, felicitar a mis compañeros por el esfuerzo, que ha sido brutal, nos vamos por eso, un sabor amargo porque creo que un empate era lo más justo, y nada, toca seguir trabajando, descansar ahora el fin de que viene, intentar recuperar jugadores, y nada, ya con la cabeza puesta en el siguiente partido, y necesitamos puntual si queremos estar arriba es ingresos, iremos a por el chute. Bueno, pues ha sido un partido muy igualado como el resultado indica, final 2-1, yo creo que hemos merecido más, al adelantarnos con el 1-0 en la primera parte, hemos tenido un par de ocasiones bastante claras, también ha habido una jugada un poco que nos ha reclamado penalti, creo que era bastante clara, y el hecho de no irnos 2-0 en el marcador y poder abrir un poco de hueco ahí en el partido ha sido cuando ellos han aprovechado después para, por parte de los jugadores, hacerles un gol un poco, un poco así sin ángulo, un poco raro, de estos goles que normalmente no encajamos, pero que hoy, a dado el caso, el empate ha sido a causa de una jugada así, digamos, por Twitter, ¿no? En la segunda parte hemos tenido que arriesgar más, buena parte de la segunda hemos estado haciendo también por todo el jugador, pero no hemos entrado, hemos tenido también un chute de 10 metros, hemos hecho 14 finalizaciones, ellos también nos han hecho un contraataque claro, pero han tenido la suerte de finalizar uno y nos han hecho en uno o dos. Yo creo que hemos merecido más en este partido, los chicos lo han dado todo, han hecho un gran desgaste, veníamos con algunas bajas, pero los jugadores que estaban disponibles han dado 100% y hemos podido competir el partido y yo pienso que el resultado es injusto porque hemos sido merecedores de algo más.